Una cosa que no he dicho es que en esta partida, no lo he dicho, pero hay misiones secundarias que solamente aparecen si interactuamos con el juego o si realizamos algunas acciones, por ejemplo, como la exploración. Vamos a intentar, al igual que hicimos en la primera partida, en el primer capítulo de esta campaña, pues realizar todas las misiones secundarias. Bueno, y ya hemos llegado con nuestro barco aquí para traspasarle nuestra herramienta, por si la precisan los campesinos que quieran subir de nivel al nivel de ciudadanos. El juego, la base es que no todo el asentamiento puede tener el mismo tipo de casas. Debe de haber siempre por debajo de, por ejemplo, este nivel de población, debe de haber también algunas casas del nivel anterior. Por lo tanto, si queremos que haya más casas de ciudadanos aquí, tenemos que también aumentar el número de casas de campesinos. Vamos a hacerla así, y vamos a poner los caminos necesarios. Y si las casas son suficientes, pues vamos a permitir que más campesinos suban de nivel. Siempre antes de construir casas, vamos a mirar que todo esté en verde. Antes de construir casas, que tengan los recursos necesarios. Y vemos que aquí, pues no le falta. Podemos construir aquí también lo que es esto. Ponerlo aquí. Y como tenemos poco, pues podemos poner otra más. Porque los ciudadanos... Es un nivel de población... Que si no tienen la sidra... Pues se mosquea mucho. También pasa una cosa, que no van a subir de población, no van a aumentar los derechos de ascenso. Si no tienen, en este caso, les falta necesidad de fe. Y esta capilla, pues solamente abarca este pequeño radio, sin que hay que ponerle otra capilla más. Aquí, no sé si tenemos... No, hay que esperar a tener doce de madera. Y tenemos siete. Vamos a darle a más. Ya tenemos los doce, y ya podemos construir nuestra capilla. No va a cubrir todos los campesinos. Bueno, y ya que decido traspasarle a nuestro barquito la ropa de lino que precisa este tipo. Vamos a pasarle cinco. En este caso, no ha sido necesario, pues, deshabilitar el acceso a esto. Aquí, ¿veis? Y así tener nosotros, para nuestros trapicheos, rápidamente el recurso. Así que vamos a traspasarle cinco, como hemos dicho. Vamos a hacerle así. Vamos de una en una. Dos, tres, cuatro y cinco. Pero antes de, como quiero hacer las misiones secundarias, pues antes de completar esta misión, que es la última que nos queda, pues vamos a guardar la partida. Y en el caso de que el juego dé por concluido esta segunda parte de la campaña, pues podemos recuperar la partida y seguir buscando las misiones secundarias. Bueno, las misiones secundarias, pues, se consiguen habilitarlas, pues, ya tal como he dicho, explorando. Y de ahí que haya mandado a este barquito, pues a eso, a explorar. Pues aquí, explorando por aquí, le he dado al almacén y me ha salido una nueva misión, que es llevarle pescado aquí a la cantera de piedra. Pues vamos a hacerlo, vamos a ir a recoger el pescado y tenemos suficiente. De vez en cuando es conveniente mirar el asentamiento que no le falte los productos imprescindibles para cada nivel de población. Aquí seguimos teniendo el problema este. Esto principalmente debido a que está demasiado lejos lo que son las cabañas en leñador. Hemos puesto este otro almacén, pero seguimos teniendo problemas. Esto lo podemos solucionar así, de la siguiente manera. Podemos poner esto aquí. Y poner una cabaña de pescador, pues, justo al lado. Y poner su caminito. Aunque está pegado, hace falta poner su caminito. Si no, no funciona. Y así vamos a solucionar este problema. Vamos a quitar esto incluso. Vamos primero antes de destruirlo. Para que se lleve algo de pescado. Y ahora podemos derrubir. Y así necesita esto más aliviado. Para recoger el pescado de aquí y también la madera de aquí. Por cierto, esto también lo podríamos quitar de aquí. Vamos a eliminarlo. Y podemos poner, ya que aquí hay espacio, podemos poner... Podemos poner no porque no tenemos suficiente herramientas. Así que vamos a tener que ir a por herramientas. Vamos a por ella. Y este lo vamos a cargar de 10. No era así. 10 de pescado. Que hay que llevarle... A la cantera. 10 a la cantera que está situada por aquí, ¿no? Sí, aquí. De más. Qué rápido ha llegado con el pescado. Le decimos que sí. Y ya tenemos cumplido. Esto me imagino yo que será una misión secundaria, ¿eh? Ah, mira. Nos ha dado 10 de madera. 15 de madera es 10 de herramienta. Qué bien. 15 de madera es 10 de madera.